En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recojamos nuestro corazón en oración para que este encuentro sea ante todo un encuentro con la gracia divina. Que la poderosa intercesión de María Santísima y la bendita intercesión de Santa Teresa acompañen este momento. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pidamos al Espíritu Santo que encendie nuestro corazón, que levante nuestra alma, según el mandato del apóstol San Pablo. Poned vuestro corazón en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Nos guiamos por las palabras de la misma Teresa de Jesús, palabras sin duda inspiradas por el Señor. Le pedimos al Señor que a través de estas palabras y con la gracia de su Espíritu, nos dé hambre de cielo. Vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero, que muero porque no muero, que muero porque no muero. Vivo ya fuera de mí, después que muero de amor, porque vivo en el Señor, que me quiso para sí. Cuando el corazón le di, puso en él este letrero, que muero porque no muero, que muero porque no muero. Esta divina prisión, del amor con que yo vivo, ha hecho a Dios mi cautivo, y libre mi corazón. Y causa en mí tal pasión, ver a Dios mi prisionero, que muero porque no muero, que muero porque no muero. Ay, qué larga es esta vida, qué duros estos destierros, esta cárcel, estos hierros, en que el alma está metida. Solo esperar la salida, me causa dolor tan fiero, que muero porque no muero. Que muero porque no muero, que muero porque no muero. Ay, qué vida tan amarga, dono se goza el Señor. Porque si es dulce el amor, no lo es la esperanza larga. Quíteme Dios esta carga, más pesada que el acero. Que muero, que muero porque no muero, que muero porque no muero. Solo con la confianza, vivo de que de morir. Porque muriendo el vivir, porque muriendo el vivir, me asegura mi esperanza. Muerte due el vivir, se alcanza. No te tardes, que te espero, que muero porque no muero, que muero porque no muero. Mira que el amor es fuerte, vida, no me seas molesta. Mira que solo te resta, para ganarte, perderte. Venga ya la dulce muerte, el morir, venga ligero. Que muero porque no muero, que muero porque no muero. Aquella vida de arriba, que es la vida verdadera. Hasta que esta vida muera, no se goza estando viva. Muerte no me seas esquiva, viva muriendo primero. Que muero porque no muero, que muero porque no muero. Vida que puedo ya darte, a mi Dios que vive en mí. Si no es el perderte a ti, para merecer ganarte. Quiero muriendo alcanzarte, pues tanto a mi amado quiero. Que muero porque no muero, que muero porque no muero. Amén. Santa Teresa de Jesús, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos tomado esta poesía representativa, creo yo, de la espiritualidad de Teresa, para hablar brevemente de sus escritos. Indudablemente, una gran parte del impacto de la influencia saludable que Teresa ha tenido en la vida de la Iglesia, proviene precisamente de sus escritos. El hecho de que ella no solo pudo vivir lo que Dios le concedió vivir, sino que también pudo reconocer la obra que Dios le estaba haciendo. Y luego pudo plasmarla. Son como tres regalos diferentes. Y así lo dice ella en algún lugar. Es un regalo experimentar la acción de Dios en la propia vida. Es un segundo regalo darse cuenta de lo que Dios hace. Y es un tercer regalo poderlo describir en un lenguaje que resulta cercano, que resulta accesible a tantas personas. Podemos decir que gracias a sus escritos, Teresa es no solamente tesoro de la orden carmelitana, sino que es en verdad regalo para toda la Iglesia. Santa Teresa de Jesús no escribió por propio impulso. Bueno, algunas cosas sí, como las constituciones, por ejemplo. Y seguro que algunas poesías. Pero la mayor parte de sus escritos tienen una bendición adicional, que es la bendición de la obediencia. Sabemos, en efecto, que aquello que se hace por obediencia tiene el carácter de una ofrenda, el carácter de un sacrificio. Ya es bello que alguien ponga por escrito lo que puede ser útil a sus hermanos. Pero que haga este escrito en razón de obediencia le añade una eficacia especial. Esos escritos quedan así asociados a la ofrenda que Cristo hizo de su propia vida y de su propia voluntad. Empecemos, pues, este breve recorrido por las principales obras de Teresa con el deseo de que durante estos días de retiro nos animemos a empezar, a continuar o a avanzar, sobre todo profundizando una doctrina tan bella, tan sana. Recordemos que eso es lo que significa que la iglesia declare a alguien doctor de la iglesia. Teresa es doctora de la iglesia. Así fue proclamada en 1970. Doctor o doctora quiere decir aquel que enseña. Docere es el verbo en latín que da origen a estas palabras. De tal modo que si la iglesia nos dice que Teresa es doctora de la iglesia, es porque su enseñanza es doctrina segura y probada, que puede llevar por el mejor camino a quienes están sedientos de Dios, como Teresa. Y quizás pueden incluso decir, es que muero porque no muero. La primera de las obras, de las grandes obras de Teresa, es lo que llamamos el libro de la vida. El libro de la vida lo escribió ella hacia 1562 hasta 1565. Seguramente recordamos que en agosto del 62 fue la fundación del primer monasterio o el primer convento. Aquí estamos utilizando en este retiro, estamos utilizando como sinónimas esas palabras convento y monasterio. Las costumbres cambian de un lugar a otro y cambian también de una época a otra. Pero nosotros estamos utilizando aquí esa expresión convento o monasterio. Las estamos utilizando como sinónimos. El convento de San José fue fundado en 1562. Y por supuesto, esto le daba una nueva visibilidad a la santa. El libro de su vida, esta especie de autobiografía, que es también un tesoro doctrinal muy grande, es algo así como la presentación que ella hace de sí misma, sobre todo para sus confesores. Hemos hablado del padre Ibáñez, por ejemplo, el dominico que fue amigo y fue confesor y en cierto sentido director de Teresa en algunos aspectos. La santidad de una mujer tan llena del Espíritu Santo, pues, digamos que rebasa, sin duda, lo que los directores espirituales pudieron darle a ella. Siempre hago, con frecuencia hago la comparación con Catalina de Siena. De Catalina de Siena se dice que ella era más directora que dirigida de aquel sacerdote que Dios le dio con gran providencia, el Beato Raimundo de Capua, en el caso de Catalina. Lo mismo hay que decir de Teresa. Pero en todo caso, ella no se hizo sola, está siempre la mano de la iglesia, está siempre la enseñanza de la iglesia, y hay siempre buenos sacerdotes. Si los pedimos y si en cierto sentido los logramos a través de nuestra oración, el Señor siempre nos proveerá de buenos sacerdotes. Entonces, este libro de la vida es como una autobiografía con la que ella se presenta, presenta su experiencia, su recorrido hasta ese momento, que no es poco porque lo ya dicho, ya en ese momento, por ejemplo, ella había tenido la experiencia de la transverberación, representada alegóricamente en la imagen que en este momento ustedes ven, como una flecha de amor que penetra el corazón, un amor de caridad, un amor de espíritu que cambia la lógica de la persona. Hay una expresión muy bonita que tiene Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás dice que los dones del Espíritu Santo nos llevan a obrar a escala de Dios. Mientras que el camino de las virtudes, que siempre es necesario, nos permite obrar en un grado heroico dentro de lo humano, los dones del Espíritu Santo nos sitúan, como hoy a veces se dice, a otro nivel. Y ese otro nivel es precisamente el tamaño del designio de Dios, el tamaño de la acción de Dios. Así que hay que estar agradecidos con el Señor. Bueno, este libro de la vida es una referencia realmente muy profunda, porque tiene de narración, tiene de descripción y tiene de doctrina. De un modo muy sencillo, podríamos decir con un lenguaje muy llano, ella va contando sus propios combates, los que tuvo de niña, los que tuvo de jovencita, la dificultad de resolverse por el bien, los tiempos de mediocridad y de tibieza, y sobre todo, el encuentro, el encuentro maravilloso con la gracia de Dios que resulta transformante. Este, esta obra, esta vida de Teresa, ella la llamaba el libro de las misericordias, destacando así precisamente el papel de la iniciativa divina y del amor que se compadece. A mí me parece muy bello pensar que la misericordia acompaña todo el camino de una santa como Teresa, porque la misericordia de algún modo es más fácil de reconocer cuando nosotros hablamos de un pecador que se convierte, cuando uno ve a un Agustín que se convierte, un Francisco de Asís que se convierte, un San Pablo que se convierte. Es fácil apreciar ahí la misericordia de Dios. Pero hay que tener cuidado porque al hablar de esa manera, se nos puede olvidar que también es misericordia el crecimiento espiritual. Es decir, que no nos quedemos como simples embriones espirituales, como simples fetos espirituales. Que la criatura espiritual se desarrolle, que crezca, que se haga realidad en nosotros lo que dijo Cristo. Es decir, que vayamos y demos fruto y un fruto que permanezca. Eso también es misericordia. La misericordia del Señor acompaña todo nuestro camino. Y finalmente, que un mártir muera fiel, que un santo muera enamorado de Cristo, que una santa haga todo el recorrido hasta estas altísimas experiencias místicas, eso también es misericordia. El padre Bañez, un conocido dominico, teólogo de gran prestigio en aquella época, revisó todo este libro. Y otro gran maestro en la vida espiritual, doctor de la iglesia, también el San Juan de Ávila, revisó también todo el escrito. Y no tuvieron que cambiar absolutamente nada. Lo cual es notable porque personas como Juan de Ávila o como el padre Bañez, pues eran de gran prestigio, pero porque eran gente de muchísimo estudio. Y es notable que una mujer que no tenía esas letras, que no tenía todos esos estudios, produce una obra donde asevera tantas cosas sobre el amor de Dios, sobre cómo debe hacerse la oración. Porque ella va hablando de la oración. Desde la oración vocal, oración mental, los dones místicos. O sea, realmente ella está hablando, podríamos decir, con autoridad. Y sin embargo, su libro recibe una plena aprobación. Estas aprobaciones eran particularmente necesarias en aquel tiempo porque era una época en que tenía inmenso poder la Inquisición. Entonces, Teresa, al plasmar estas experiencias con esa sencillez, realmente nos está haciendo un gran regalo. Y en ese regalo, el protagonista es ya la oración. Sí, hay una comunidad religiosa, hay predicación, hay libros, hay directores espirituales, hay confesores, pero lo que hace que un corazón se levante, lo que hace que un corazón responda, es fundamentalmente la oración. Ya esa idea está clarísima en el libro de la vida. La segunda obra que debemos destacar es el camino de perfección. Personalmente, yo creo que es la obra de Teresa que a mí más me ha impactado. Varias veces he contado la experiencia que tuve con esta obra, con el camino de perfección. como tantas personas me gusta destacar, subrayar, algunos pensamientos, algunas frases. Y resulta que me sucedió en varias de las páginas de esta obra de Teresa, me sucedió que tenía que subrayar toda la página. Y yo decía, pero ¿cómo puede una persona decir una frase sabia, brillante, como dicen los españoles, a la que no le sobra ni le falta una coma? Una frase que te ilumina. Y luego después de esa otra frase, profunda, brillante. Y luego después de esa otra frase, brillante, profunda. Es algo realmente asombroso. Es algo asombroso. Otra característica que debe decirse de esta obra, camino de perfección, es que fue escrita en paralelo con la obra de la vida. Como la obra de la vida, hablaba tan abiertamente de todo este tema místico, y había tanto recelo, ya he comentado en otra de las charlas, que había mucho recelo por el tema de las herejías, y cité el caso del quietismo. Entonces el libro de la vida no fue difundido prontamente entre las monjas. Hoy, cualquier religiosa puede tener acceso a estos libros, pero en aquella época no. Entonces las monjas le pidieron que hiciera una obra para ellas, una obra que pudiera ser un poco más simple en cierto sentido. Y fue el mismo padre Bañez el que le mandó. En virtud de obediencia le dijo, mira, vas a escribir una obra que describa, que cuente, que dé una guía a tus religiosas. Recordamos que la primera fundación, ya lo he dicho varias veces, fue en 1562, la segunda fue en 1566. Entonces ella tuvo unos cuatro años ahí, en el monasterio o en el convento de San José en Ávila, tuvo cuatro años que fueron como una luna de miel de la reforma del Carmelo. Tenía el tiempo, tenía el ambiente y tenía la amable compañía de aquellas religiosas, particularmente estas fervorosísimas novicias, que de alguna manera se convertían en un estímulo para que ella escribiera. Entonces, el camino de perfección es realmente una joya dirigida en primer lugar a sus propias religiosas, pero una joya que habla al corazón de todos los que sentimos la necesidad de mejorar la calidad de nuestra oración. La tercera gran obra de Teresa, entonces, la primera es La Vida, la autobiografía que hemos mencionado. La segunda gran obra es El Camino de Perfección, del cual se hicieron dos redacciones, pero bueno, no entremos en esos detalles. La tercera gran obra es El Castillo Interior, que también se conoce como Las Moradas. Es una obra de la siguiente década, escrita hacia 1577. Es impresionante pensar que ella escribió esa obra, que es una joya de la literatura española y una joya de la espiritualidad cristiana y católica en cinco meses. Básicamente, como lo indica ese título de Las Moradas, ella describe de un modo, podríamos decir muy gráfico, el itinerario del alma que a la vez se descubre amada, se descubre en su propia realidad y necesidad y descubre al amado. Es importante darse cuenta que el castillo interior está describiendo ese doble descubrimiento. El descubrimiento de la riqueza que Dios ya ha puesto como posibilidad en cada uno de nosotros y luego el descubrimiento del amado que finalmente quiere llegar a lo más íntimo del corazón y quiere desposar al alma. La idea del desposorio es muy frecuente, como seguramente lo sabemos en los escritos místicos. La idea del desposorio. San Juan de la Cruz, hermano de orden y aliado en la reforma del Carmelo con Teresa, también nos va a hablar de ese desposorio. Y ese lenguaje es tal vez lo más alto que se puede describir, porque si en el plano del cuerpo no hay unión que pueda ser más intensa y completa que la que se da entre el hombre y la mujer en sus bodas, en su tálamo, tenemos que decir que esa imagen sirve para describir la unión perfectísima que Dios quiere con el alma humana. Entonces es lo que nos cuenta Teresa en su obra del castillo interior. Por supuesto, la obra del castillo también nos hace caer en cuenta de algo muy importante y es que los castillos se hicieron con una buena razón, defender de los enemigos. De modo que el itinerario de la vida espiritual, y eso lo explica muy bien ella en su obra en el castillo, en las moradas, el itinerario no es simplemente, como se dice a veces, coser y cantar, sino que supone victorias. Y como diría San Agustín, si supone victorias es porque supone combates, batallas. De manera que el castillo interior es también un manual del combate espiritual, es un manual del crecimiento, es un manual del avance en Dios, que significa siempre un manual de cómo hacer retroceder al pecado, cómo hacer retroceder nuestros vicios, cómo hacer retroceder nuestro yo cuando lo idolatramos. Y por qué no decirlo, cómo hacer retroceder a las tinieblas, cómo hacer retroceder al demonio. ¿Por qué escribe ella el castillo? Por iniciativa y por mandato de otro sacerdote, el padre Gracián de la Madre de Dios, realmente uno de los grandes aliados en la Reforma Carmelitana, junto a San Juan de la Cruz. El padre Gracián será muy importante y Gracián le indica la necesidad de esta obra. Una característica que es muy bella de esta obra es que ella escribe usualmente después de comulgar. Entonces, hay como una certeza del poder de Dios, que de algún modo nos traduce a nuestra época, lo que ella vivía cuando se unía al Señor en la Eucaristía. Luego vienen también las anécdotas, ¿no? Se dice que su rostro se iluminaba cuando estaba escribiendo, que se llenaba de una belleza especial. La madre carmelitana, por supuesto, la madre carmelita María del Nacimiento, que vio a Teresa escribir estas obras, dice lo siguiente. Cuando escribió la madre Teresa el libro de las moradas, fue en Toledo, uno de los varios conventos fundados precisamente en esta época. Y la manera que este testigo vio que escribía era con gran velocidad y gran hermosura en el rostro. Gran velocidad y gran hermosura. Estaba tan embebida en lo que escribía, que aunque allí junto se hiciese algún ruido, no la estorbaba. Otra religiosa María de San Francisco nos cuenta, Especialmente, vi una vez, estando ella escribiendo el libro de las moradas, entré yo a darle un recado. Estaba muy embebida, de suerte que no me sintió. La vi con el rostro inflamadísimo y hermosísimo. Después de haber oído el recado, dijo, Mi hija, siéntese un poco. Déjeme escribir esto que me ha dado el Señor antes que se me olvide. Lo cual iba escribiendo con gran velocidad y sin parar. Se ve que había una acción particular del Espíritu. Y los que conocen más, yo me considero apenas un principiante en la doctrina de Teresa. Hay gente que, por supuesto, conoce maravillosamente a esta santa. Los que la conocen más, hablan de ese brillo, de esa luz, que está no solamente en su rostro, sino que queda en esas páginas. En este bendito libro, que ella misma consideraba como una especie de cajita de joyas, lo autobiográfico y lo descriptivo se vuelve en doctrina que prácticamente es doctrina oficial de la Iglesia. Dice el padre Antonio Arroyo Marín, en quien nos apoyamos ampliamente para estas reflexiones, dice que así como Santo Tomás rebasa la orden dominicana y de algún modo es doctor común en la teología, Teresa en sus obras, muy particularmente en esta de las moradas, rebasa los límites de la orden carmelitana y se convierte en tesoro de toda la Iglesia. Básicamente, ¿qué es lo que ella propone en su obra de las moradas? Lo que ella propone es un proceso de interiorización, que es hijo de la mejor mística de todos los tiempos. Recuerda esa frase que decía San Agustín en sus confesiones, precisamente cuando habla de cómo logró encontrarse con Dios o cómo Dios logró encontrarlo a él. En ese famoso pasaje, Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, en ese bellísimo pasaje dice Agustín, tú estabas dentro de mí y yo afuera, y así deforme como era, me lanzaba sobre aquellas cosas que sin ti no existirían. Esas son palabras de San Agustín. Teresa, podemos decir que le hace una exégesis a esa frase de Agustín a su propia manera en lo que estamos contando. El castillo interior no es una excursión hacia afuera, sino que como lo muestra el título, es una especie de descubrimiento, ya lo hemos dicho antes, descubrimiento de sí misma. De algún modo todo está ya en el alma humana, pero está a oscuras y descuidado y sucio y probablemente mordido y en poder de fieras. Entonces el castillo interior muestra la reconquista del corazón. Podemos decir que en la medida en que el corazón se entrega a Dios, en esa misma medida también se recupera. El ser humano, el hombre recupera su corazón cuando lo entrega a Dios, porque en el camino de recuperar su corazón descubre las inmensas gracias, regalos, como dice Teresa, las mercedes que Dios le da. El manuscrito de esta obra preciosa se conserva en la ciudad de Sevilla. La cuarta gran obra es el libro de las fundaciones. En el libro de las fundaciones, escrito entre 1573 y 1582, o sea, hasta su muerte, hasta el año de su muerte, Teresa hace un recuento de la obra de la providencia divina, como va sucediendo, pues como indica el nombre, en la fundación de los distintos conventos. Ya me corregí, ya dije que son 16 conventos, 14 de frailes, 16 conventos de monjas. Esta vez quienes le dan la orden de escribir son dos sacerdotes, el padre Ripalda y de nuevo el padre Gracián, el Carmelita. El primer capítulo, que habla de la fundación en una población que se llama Medina del Campo, lo escribió en Salamanca. Y el último, que habla de la fundación del convento de Burgos, lo escribió ella en el mismo convento de Burgos, no faltando mucho tiempo para su muerte. Por su propio carácter, este libro de las fundaciones es un libro fundamentalmente histórico. Es un libro que va dando como el reporte. Pero a esto hay que añadir dos cosas importantes. Primero, darnos cuenta de las dificultades que hubo que vencer. Hay un modo de ver la espiritualidad que tal vez es un poquito irresponsable. Ver la espiritualidad de un modo tal vez un poco dulce o dulzarrón. Perdiendo, perdiendo la conciencia de todo lo que implica hacerle espacio a Dios. Porque finalmente una fundación es eso, es hacerle espacio a Dios. En otra vida contemplativa, también de clausura, la de la visitación. Acostumbran las monjas poner este letrero, esta casa es mía, pues referida al Sagrado Corazón. Esta casa es mía, esta casa es de Jesús. Entonces, cada fundación es como abrirle espacio al Señor. De algún modo, es como hacer retroceder, no solamente al pecado y al caos del mundo, sino a los intereses de esta tierra. Entonces, el libro de las fundaciones, en ese sentido, es muy valioso. Porque está mostrando cómo se le hace espacio a Dios. Y lo segundo, es muy valioso porque ese proceso exterior va acompañado de un crecimiento en virtudes de las que poco hablamos en nuestra época. Virtudes como, por ejemplo, la abnegación, la renuncia de sí mismo, la penitencia, la paciencia. Muchas veces, cuando pensamos en el crecimiento, en la santidad y sobre todo en la vida mística, podemos tener la idea de un mundo que está más allá de las cosas de esta tierra, y en parte eso es cierto. Pero el acceder a esas realidades, y fíjate cómo las llamo, realidades, el acceder a esas realidades, necesariamente implica un proceso interior, en el que aparecen esas virtudes que hoy no nos gustan tanto. Tal vez apreciamos mucho, en nuestra época, la alegría, la amistad, la caridad hacia el prójimo, y está bien que sea así. Las personas que tienen una experiencia, por ejemplo, con la renovación carismática, pues apreciarán los dones de milagros que aparecen ahí. Pero, pero, ¿qué pasa con estas otras virtudes, sin las cuales no se hace nada grande? Las repito, mortificación, abnegación, penitencia, paciencia. De eso se habla poco. Pero esas virtudes, son las que dan la fortaleza, para afrontar un camino como el que tuvo Teresa. Durante todas estas fundaciones, si uno hace las cuentas, pues las fundaciones sucedieron entre 1562 y 1582. No son los 28 años de la conversión de ella. El tiempo estricto de fundaciones fueron 20 años. Y fueron 20 años de padecer, en muchos sentidos. Fueron 20 años de muchas renuncias. Fueron 20 años de encontrarse con intrigas, con sospechas, con burlas, con calumnias, con promesas que no se cumplen. Y el arte es permanecer fiel en ello. También en este libro se encuentran a partes doctrinales, explicaciones muy importantes. Entre los capítulos 4 y 8, hay una serie de consejos para el gobierno de los conventos. Es decir, ella no está haciendo solamente la labor de un cronista, sino que también, pues, aprovecha, como buena madre, aprovecha para dar indicaciones, ¿no? Y en esos capítulos, del 4 al 8, hay que subrayar sobre todo el capítulo 7. En ese capítulo 7, podemos decir que hay un pequeño tratado de psicología. Un pequeño tratado de psicología que intenta vencer las trampas que muchas veces nuestro propio temperamento nos pone. Así que si alguien quiere acercarse al libro de las fundaciones, muy, muy recomendable el capítulo 7, que trata sobre esa, digamos, esas trampas de la psicología humana. Otras obras de ella, tenemos un pequeño comentario sobre el cantar de los cantares. No todo el libro, sino una partecita, meditaciones sobre el cantar, que a veces se le llama conceptos del amor de Dios. Tiene una obra pequeña que se llama Modo de visitar los conventos de Carmelitas Descalzas. Por supuesto, tiene las poesías. Hay también un epistolario relativamente amplio. Es lo que podemos decir en este momento. Creo que para los objetivos de nuestro retiro esto es suficiente para que sepamos cuánto podemos encontrar en esta doctora de la iglesia y además gran representante de las letras españolas. si están esas fuentes yo solo puedo volverme a preguntar ¿por qué tantos católicos dejan de lado toda esta riqueza y corren detrás de cualquier cosa solo porque está de moda? Que Dios traiga conversión y que sepamos aprovechar lo mucho que ya el Espíritu Santo nos ha dado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Amén.